¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidas, bienvenidos a los Juegos del Tito Mor, estamos aquí con Genshin Impact, y bueno, habíamos seguido la misión de Enkanomilla, y tenemos que seguir al científico este, así que vamos para allá, vamos para allá, para allá, está, ¿a cuánto está? A 200 metros, a ver si hay un teletransporte que se pueda... Ah, no, si está aquí. Ah, mira, han salido cuatro nuevos teletransportadores, joder. Claro, es que aquí no habíamos entrado realmente. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, ya sabéis lo que siempre os digo, que si os está gustando os podéis parar a un instante para dejarme likes, comentarios, suscribiros al canal, compartir el vídeo, darle a la campanita a las alertas. etcétera, y además, si me queréis contactar por las redes sociales, las tenéis ahí arriba, de la página de YouTube, y me podéis escribir por donde queráis, por Twitter, por Instagram, por Facebook, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, vamos a... Bueno, pues ya que han salido estos tres, vamos a hacerlos. ¡Pum, pum, 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 poro, bom! Es que eso de que te casen el botón de esprintar. En el R1 es como en el Sekiro, macho. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Ahí os dejo, ahí os dejo! Quedaos ahí, que estabais haciendo cosas. Estabais escarbando, no sé qué, pues seguid con lo vuestro. Seguid con lo vuestro. No me sois pecadores de la pradera Pistro duodenal Ahí podéis escuchar al perro de mis vecinos Que se llama Pacho Uy, esto es muy tocho, tú Esto es tochismo Esto es grandismo, como dicen en mi pueblo Vamos para adelante Mamá pitufa Bow before the abyss Ah Ya, sé que no es esta dirección Pero es que Habrá que rodearlo Un poco No lo puse No lo puse No lo puse Mevert squibido Paseó Y ok Este, y nos queda uno más Que está aquí Y aún así, nos van a quedar otros tres más Para completar el logro de De activarlos todos Ahí lo veo Esto que es exactamente Es hidro Y aún así Oh, look at its sparkle Eh, ¿dónde estaba? Aquí Vale Y ahora sí o sí Investiga el mecanismo Alí va a 11 metros Vamos a ver qué es lo que pasa No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 no. Gracias. Gracias. No, no, no. Gracias. A ver, que tenemos un bichito. Ciclo de Sol y Luna. Ah, o sea, hay que hacer la noche, ¿no? Ah, o sea, que esta barrera desaparecerá si ponemos... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Conocimiento de exploración? ¿Qué es esto? Lugares de culto. Cambiar a noche blanca. Cambiar a noche blanca. Misión completa. Mision 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 completa. Gracias por ver el video. 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 No sé dónde está la puerta de la sala secreta. Vale. 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 No sé muy bien cómo hacer esto. Ah, espérate, que es que hay dos interruptores. Yo creo que solo estoy tocando uno, creo. Vale, ya me empiezo a cuadrar un poco. No, la verdad es que no me cuadra mucho me acostilleando. Hay dos interruptores, un cambio y un interruptor de sordes elementales. A ver, que no puede ser tan complicado. 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 ¿Qué dice, que la puerta del mecanismo está atascada? No puede ser tan complicado. No puede ser tan complicado. No puede ser tan complicado. La puerta del mecanismo está atascada. A ver, que no puede ser tan complicado. Sí. Ahora Me parece que ahora sí Porque ahora si yo giro este Mecanismo Como ese está atascado ahí Yo puedo venir por aquí Luego Vale Pero si toco ahora este Ese no se puede cerrar Pero esa se abre ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Veis? Claro Entonces ahora sí Ahora yo me vengo por aquí Y hago tiqui 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 Bueno, esta va a currar el puzzle Let the show begin Scatter Son muy fuertes Son muy fuertes Son muy fuertes ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.